Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo el día de hoy en este vídeo quiero compartirles a ustedes cómo me preparo para iniciar mi semana en términos de comida la verdad es que esto es un hábito que he adoptado después de que empecé a vivir acá yo en Colombia no hacía esto cada día traía su propio afán y yo preparaba lo que sentía que quería en ese momento pero cuando llegué acá empecé a ver que obviamente es parte de la rutina de las familias y ahora entiendo el porqué o sea realmente es muy fácil entre semana simplemente escoger las opciones que tienes y simplemente calentarlas y ya así que de esta forma obviamente a nosotros nos agiliza mucho la preparación de la comida durante la semana y nos ahorra muchísimo tiempo después del trabajo entonces no sé a mí la verdad me gusta mucho esta idea de preparar todo con tiempo y aparte o sea yo antes realmente pensaba que te gastabas todo el fin de semana preparando y no o sea ahora obviamente es parte de la práctica pero ahora simplemente me saca dos horas de mi de mi fin de semana y en la noche simplemente termino de cocinar lo que haya dejado marinando y ya o sea que en total serían unas dos horas y media dos horas o tres horas máximo en todo el fin de semana entonces yo siento que vale la pena y es mejor sacar dos horas y media que sacar cinco horas cada día no cinco horas repartidas en la semana entonces también a mí me parece que este hábito me ayuda mucho a seguir un plan de un plan saludable o sea seguir mi dieta realmente a sabotear la menos porque como hay comida preparada en la nevera obviamente a mí me afana si vamos a comer por fuera es como que no tenemos comida en la casa porque no la terminamos primero y ya el fin de semana vamos a comer desde esta forma obviamente me ayuda mucho a seguir mi dieta o nuestra dieta en cuanto a la preparación de la comida obviamente esto varía las opciones varían de semana en semana dependiendo de lo que queramos comer y dependiendo de nuestras metas obviamente alex quiere aumentar su masa muscular y yo quiero simplemente mantener mi peso corporal entonces obviamente esto también lo tenemos a consideración cada vez que yo preparo la comida pero para las cenas usualmente tenemos sí o sí tratamos de comer una proteína y bastantes verduras y las verduras a mí la verdad me gusta hacerlas el día que las voy a comer no hay nada mejor que comer verduras frescas esto es lo único que a mí no me gusta preparar con tiempo o sea mí sí me gusta que mientras está acá estamos calentando la comida me gusta mucho ir preparando las verduras porque no te toman más de 10 minutos o sea cualquier cosa que estés preparando que sea verduras no te va a tomar más de 10 minutos y obviamente si es algo como que papas o zanahorias o cosas así simplemente las pongo en el air fryer por 15 minutos y ya bueno y a veces también me sucedía antes que nos daba pereza cocinar y era como que no no queremos cocinar hoy vamos a pedir una pizza o no queremos cocinar y preparémonos un sándwich o comamos chips o en fin o sea preferíamos comer cosas que de verdad no nos estaban aportando y que estaban saboteando nuestro nuestro plan de vida saludable por así decirlo en simplemente 30 minutos entonces yo siento que con el hecho de preparar con tiempo tu comida y saber y programarte que eso es lo que vas a comer esta semana yo siento que ayuda mucho mucho a seguir una rutina saludable sí y a darle a tu cuerpo lo que realmente necesita como digo a sabotear lo menos y obviamente de esta forma no vas a crear malos hábitos entonces sí o sea sea cual sea la razón por la cual vas a empezar o por la cual yo preparo mis alimentos con tiempo sí o sí es algo que me va a ayudar para bien es un hábito que he incorporado y que siento que ha cambiado mucho como que el pasar tanto tiempo en la semana en la cocina ha cambiado mucho el estrés me ha quitado mucho estrés de pensar cada día que vamos a comer entonces por esta razón y como siento que a mí sí me ha ayudado que siento que es una muy muy buena idea y más para otras familias que tienen hijos que son más personas en la casa sea para las personas que sí que cocinan en la casa realmente esto es una idea muy buena es un tip muy bueno cualquier cosa que ustedes vayan a hacer simplemente hagan en mayor cantidad y de esta forma tienen para más días no se preocupen si se va a dañar o no porque cada cosa que ustedes no la coman en ese día o no lo vayan a comer al siguiente día simplemente póngala en el congelador y no se les va a dañar se los aseguro yo ya hice la prueba así que bueno sin mayor preámbulo empecemos bueno vamos a empezar cocinando el arroz a fuego medio vamos a poner a hervir 4 y media tazas de agua y adicionalmente le vamos a agregar canela en polvo y clavos esto es totalmente opcional a mí me gusta mucho el sabor y el olor que les da al arroz pero si ustedes quieren lo pueden omitir si están utilizando canela en astillas pueden agregar una por cada dos tazas mientras dejamos hervir el agua vamos a lavar muy bien el arroz a mí me gusta lavarlo entre dos y tres veces o hasta que el agua salga completamente clara una vez hayamos lavado el arroz y el agua haya hervido simplemente vamos a incorporar el arroz y nos debemos asegurar de que quede todo cubierto por el agua vamos a agregarle sal al gusto y aceite de oliva yo estoy utilizando aceite de oliva extra virgen pero ustedes pueden usar el que ustedes prefieran una vez haya reducido el agua simplemente vamos a dejarlo cocinar por 15 minutos con la tapa a fuego bajo después de los 15 minutos simplemente vamos a darle vuelta con un tenedor y de ahí lo volvemos a tapar y lo dejamos reposar por 15 minutos más y ya está listo bueno me estaba olvidando de mostrarles antes de abrirlo aquí simplemente lo voy a poner en agua antes de marinarlo y ponerlo en el horno lo voy a dejar aproximadamente por unos 30 minutos a una hora en cuanto al pollo y el brócoli es muy recomendable lavarlos muy bien inclusive dentro de la piel vamos a lavarlo y de ahí lo vamos a dejar en agua el mismo procedimiento lo vamos a hacer con el brócoli lo vamos a dejar ahí por aproximadamente una o una hora y media recuerden que esto es necesario porque por ejemplo en el brócoli entre más orgánico sea hay mayor riesgo de que hayan animalitos ahí así que para estar más seguros es mejor hacer este paso bueno ahora vamos a empezar con la crema de brócoli para esto vamos a cortar todas las verduras en trozos pequeñitos yo voy a utilizar cebolla blanca y cebolla morada pero si ustedes quieren utilizar un tipo de cebolla únicamente lo pueden hacer es totalmente a su gusto yo la verdad no tenía más cebolla blanca así que simplemente la completé con cebolla morada también vamos a utilizar zanahoria si ustedes tienen la zanahoria común pueden cortar entre sus pequeños una zanahoria mediana yo la verdad voy a utilizar zanahorias baby y estoy utilizando aproximadamente una taza de zanahoria cortada también vamos a necesitar medio pimentón verde medio pimentón rojo si ustedes no les gusta el pimentón verde lo pueden omitir obviamente no nos puede faltar el ajo así que voy a utilizar tres ajos medianos y les voy a picar muy muy pequeñitos y una vez tengamos todas las verduras listas vamos a empezar a cocinar bueno en una olla a fuego medio vamos a poner aproximadamente dos cucharaditas de aceite yo la verdad no le agrego más porque la idea es saltear las verduras más no fritarlas pero esto también es opcional si ustedes quieren agregarle mantequilla lo pueden hacer voy a empezar salteando la cebolla y voy a dejarla ahí hasta que cambie de color mientras tanto en otra boya voy a empezar a hacer el caldo del pollo simplemente voy a utilizar una pechuga que ya tenía previamente lavada y aparte le voy a agregar un caldito de pollo un cubo de caldo de pollo magui voy a dejarlo hervir y este va a ser el caldo que vamos a utilizar para la crema de brócoli una vez la cebolla haya cambiado de color agregamos la zanahoria y después los pimentones bueno ahora vamos a utilizar el brócoli yo voy a utilizar la mitad del brócoli que había previamente lavado porque la otra mitad la vamos a consumir como acompañante entre la semana así que simplemente voy a cortar en trozos pequeñitos tan pequeñitos como a ustedes les guste y lo voy a incorporar a las verduras bueno es momento de agregar los condimentos voy a utilizar nuez moscada esto es también opcional voy a agregar ajo en polvo sal al gusto y una vez el caldo ya esté listo simplemente voy a incorporarlo a la cremita voy a dejar que las verduras suelten todo su sabor y hiervan por aproximadamente unas 30 minutos mientras tanto voy a hacer la crema bechamel en una olla pequeña simplemente vamos a poner a derretir mantequilla harina de todo uso y leche entera vamos a agregarle las tres cucharadas de harina y vamos a incorporar la leche de poco a poco hasta obtener la consistencia deseada ahora vamos a agregarle sal pimienta y nuez moscada al gusto y una vez la salsa esté lista simplemente vamos a incorporar queso cheddar blanco rallado nosotros teníamos un bloque y Alex me hizo el favor de rallarlo ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia pero les aseguro que esta crema de brócoli con el queso cheddar blanco es la combinación perfecta y una vez lo incorporemos muy muy bien a la salsa miren como queda de deliciosa una vez la salsa bechamel esté lista vamos a incorporarla a la sopa y vamos a mezclar muy bien recuerde que esta sopa una vez incorpore en la salsa bechamel toca revolverla y revolverla de lo contrario el queso va a tratar de pegarse al fondo de la olla y por último para terminar vamos a incorporar la crema de leche yo voy a utilizar aproximadamente una media taza si ustedes quieren le pueden agregar más pero para nosotros con media taza es suficiente la vamos a dejar ahí hirviendo por unos 20 minutos revolvemos nuevamente y la crema de brócoli ya está lista ya pasaron aproximadamente una hora ahora vamos a continuar con el pollo simplemente lo voy a volver a lavar muy muy bien obviamente hay que lavar todo también y es hora de condimentarlo así que voy a utilizar pimiento rojo, perejil, orégano, ajo y cebolla en polvo voy a utilizar pimienta y sal marina y ahora simplemente vamos a agregar todo al pollo recuerden que todas las medidas están en la caja de descripción bueno aquí le podemos agregar cualquiera de las dos yo a veces lo hago con aceite de oliva y a veces con mostaza y es únicamente para que los ingredientes se impregnen y obviamente la mostaza le aporta ese sabor dulce entonces es a su gusto esta vez yo lo voy a hacer con mostaza porque no se los he mostrado pero a veces simplemente le agrego una cucharada de aceite de oliva y lo mezclo y ya así que en esta ocasión lo voy a hacer con esta mostaza le voy a agregar únicamente una cucharada y ya y una vez hayamos agregado todos los ingredientes simplemente vamos a masajear muy bien el pollo para que todo el adobo se impregne muy bien en cada rincón bueno y esto lo voy a dejar adobando la cantidad de tiempo que yo quiera la verdad es que más o menos en dos horas la voy a estar cocinando en el horno y ya pero si ustedes quieren dejarla adobando hasta el otro día obviamente lo pueden hacer ya una vez hayamos marinado el pollo vamos a seguir con la berenjena yo tengo una berenjena mediana obviamente la vamos a lavar muy bien y la vamos a cortar en trozos más o menos gruesos después de esto vamos a deshidratar la berenjena a mi me gusta ponerlas en toallas de papel y agregarle un poquito de sal para que suelte toda el agua aparte vamos a dejar listas las migas de pan que ya tienen sazón vamos a poner también harina de todo uso y vamos a batir dos huevos medianos a mi me gusta mucho agregarle sal pimienta a los huevos y me gusta mucho agregarle sazón a la harina yo estoy utilizando un sazonador de ajo rostizado y hierbas y una vez ya esté todo listo simplemente vamos a empezar a empanizar las berenjenas vamos a pasarlas primero por harina después por huevo y por último por las migas de pan una vez las tengamos listas simplemente dejenlas en una bandeja a mi me gusta dejarla reposar en la nevera porque siento que de esta forma como que se impregna todo muy bien y ya una vez listo obviamente hay que limpiar ahora simplemente le pongo un plástico encima y lo voy a dejar reposar en la nevera hasta el momento de la cena bueno como se dan cuenta ya es la hora de la cena pasaron aproximadamente 4 o 5 horas después de que mariné el pollo y de que dejé las berenjenas en la cocina ahora simplemente falta cocinarlos así que voy a poner el horno a 450 grados y una vez alcance la temperatura lo voy a dejar cocinando por 30 minutos más 10 con el horno apagado y mientras precalentamos el horno simplemente vamos a poner el pollo en el recipiente en el que lo vamos a hornear a mi me gusta mucho agregarle al final un poquito de aceite de oliva y ya lo voy a dejar cocinar por 30 minutos sin destapar el horno y en la rejilla del medio bueno ahora voy a seguir con las berenjenas y estas las voy a hacer en la freidora de aire esta forma de hacerlas la verdad a mi me parece muy saludable yo no les pongo aceite pero ustedes pueden ponerle si así lo desean voy a mostrarles aquí miren no tiene nada de aceite, no tiene nada, está limpio y voy a empezar con estas bueno voy a ponerla a 360 por 15 minutos por 15 minutos cuando vaya más o menos en los 7 minutos simplemente voy a revisarlas y las voy a voltear y ya ok ya están listos les voy a mostrar como quedan miren así quedaron, se ven muy lindas obviamente están duradas por partes, no por completo ay está caliente pero eso no importa la verdad es que quedan súper ricas están súper crocantes, escuchen miren y así quedan de verdad que me gustaría que la cámara pudiese tomar el color doradito que tienen obviamente si les agregan aceite van a quedar aún más doraditas pero eso es a su gusto esta es una forma que yo encuentro bastante saludable así que así es como las comemos usualmente y ya voy a limpiar esto y pongo la segunda tanda y así quedan y el mismo procedimiento a 360 por 15 minutos las volteamos a los 7 minutos y ya bueno y una vez el pollo está listo y las berenjenas se terminan de cocinar voy a simplemente desmenuzar el pollo que usé para hacer el caldo con el cual pude hacer la crema de brócoli y así queda, aquí ya tengo pollo desmenuzado para la semana algún día que quiera hacer crepes o empanadas o algún día que quiera hacer cualquier cosa rellena, arepa con pollo o inclusive sopitas aquí tengo pollo para la receta esto lo voy a poner así como está en la nevera bueno ya pasaron los 30 minutos ahora simplemente voy a apagar el horno y a mí me gusta dejarlo ahí por 10 minutos sin abrir el horno bueno ya pasaron los 10 minutos ahora simplemente lo voy a sacar ay miren como se ve de delicioso bien está en sus propios jugos ya se los muestro mejor miren y así quedó el pollo se ve muy muy rico no sé si pueden ver pero está en sus propios jugos obviamente todo el jugo que sacó el pollo lo voy a usar para una sopita esta semana miren así voy con mis berenjenas esta fue la última ronda así que ya están listas y si ven se ven un poquito doraditas no mucho porque no les eche aceite pero aún así tienen un muy buen color y quedan deliciosas, crocantes por fuera y suavecitas por dentro y como se pueden dar cuenta ya terminamos de verdad que no se imaginan el olor que tiene mi cocina en estos momentos huele delicioso, huele como a restaurante gourmet así mismo me encanta y me siento muy feliz porque ya por fin pude compartirles lo que es gran parte de nuestra rutina también pensé que sería muy interesante mostrarles lo que cenamos en esta semana así que una vez ponga todo en su lugar simplemente les voy a compartir lo que preparamos de cena cada día conmigo Gracias por ver el video 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 Pero bueno, nosotros ya terminamos Voy a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado Y si así fue no olviden suscribirse a mi canal Nos vemos pronto